Un par de minutos para que pueda hablar con los guatemaltecos. Toda una partida de huecos, amigos y amigos. Pedirle a los guatemaltecos, después de que me han escuchado, de que comparen las dos propuestas. Nos desemillan, todos somos aseminados y toda una partida de huecos, amigos y amigos. Porque la gente, las soluciones de los problemas del país, no deben de ser ideológicos. ¡Que salvemos a Guatemala de ideologías extranjeras! Y separamos del partido a las personas que eran más radicales, pues obviamente la postura del partido se puso al centro. ¡Aquí no hay medias pintas! ¡Aquí todos estamos desvinidos! Y más allá del centro es nuestra ideología, como le he dicho yo siempre a usted, a Puerto Ángeles, Guatemala. ¡Es que le hablan bendiga! Nosotros representamos una propuesta con principios y valores.